Hola sabores, hoy estamos haciendo este evento para usted amigo, para que usted reviva la misión tan grande, para que usted reviva, para que usted se reviva, para que usted se reviva el abrazo de Lidia, hoy presentan a la vaquilla, en la vaquilla señores, en la vaquilla, pichinete por ser miniatura de estatura, pero ahí están los amigos del capote, ahí están los amigos capoteros, jugándole por lado derecho, por lado izquierdo, tal parece que lo van a alasar, tal parece que ahora si lo van a alasar señores, ahora si, en un momento adecuado, en un momento idóneo, en cualquier momento van a aventar el lazo cabecero, le recordamos al 3 de los toros, vamos a hacer un concurso, porque tienen los 200 vanos, acá con un amigo, estarán donando los 200 pesetas del águila, para la familia, que estará dando su mejor participación y él lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró en un terreno cortito señores, en las 10 en el perro, debe ser aplauso por los capoteros, ese es el aplauso para los campeones, sí señor, qué jugada, qué maravilla, qué treta hacia este gran trazo, mis amigos, a esa gran vaquilla, que se ha presentado a mis amigos de San Pablo y a Galiza, indican que ahora si lo vamos a alasar, indican que viene el último quinto, el último pase, porque ahora si vamos a alasar.